Maquinarias Hamsa haciendo visita a los clientes más importantes y empresarios aquí del Perú. Nos encontramos con el señor Armando Chevasco Isair. ¿En qué empresa nos encontramos? Consultoría Chevasco y asociados SAC. En Elmer Fossett, 169, oficina 316-318, en San Miguel. Mi empresa es una empresa de servicios dedicada a la auditoría y contabilidad. ¿Ustedes utilizarán pues cantidad de papelería? Por supuesto, hemos tenido otras máquinas de otras marcas, pero hace los últimos cuatro años me quedo con Cónica Minolta, definitivamente. A la fecha tengo cuatro máquinas. ¿Cuántas máquinas? Cuatro. ¿Cuatro máquinas? Usted de verdad es un fanático de Cónica Minolta. Por la facilidad y la última que la he adquirido hace dos meses, una color es la Vichu 310. Por la modernidad, ahora los temas de escaneo y enviar para los clientes algunos informes es bastante importante. Que haya colores es más presentable, por supuesto. ¿Qué les dicen de la calidad de la impresión? Bueno, creo que la calidad de la impresión de Cónica Minolta es a uno, definitivamente. En colores es lo excelente. ¿Comprar una máquina, una Cónica Minolta, es una buena inversión? Es una buena inversión y sobre todo recomiendo que son los precios bastante accesibles. Aquí en Consultoría Chevasco estamos muy agradecidos y contentos con Cónica Minolta y sus máquinas. Y sobre todo que la última máquina que adquirí se imprime por ambos lados y tenemos un buen ahorro de papelería. ¡Buena Cónica Minolta! Hansa visitando empresas importantes aquí en el Perú. Nos encontramos con la señorita... Meriluz Peña García. Señorita Meriluz, dígame exactamente dónde nos encontramos y en qué empresa. En D&M Pharma, una droguería que se encuentra en San Isidro, Avenida Canabal y Moreira, 350, segundo piso, oficina D. Somos una droguería que se encarga de la importación de medicamentos, especialmente aerosoles, para el uso de nuestros clientes. Ustedes utilizan mucha papelería. Sí, así es. Tenemos que copiar documentos, escanear para poder enviarlos. Entonces sí, usamos mucha papelería. Y justamente para la papelería ustedes utilizan Cónica Minolta, ¿no es así? Así es. Tenemos dos máquinas que nos facilitan ese trabajo, lo cual nos hace que nuestro desempeño sea más rápido. Están conectadas en red, lo que nos facilita el envío, especialmente de los escaneos de documentos. Ahora, respecto a la calidad de la impresión. Las impresiones o fotocopias que ustedes hacen con Cónica Minolta, ¿qué le parecen? ¿Tienen buena resolución? ¿Qué le dicen sus compañeros? La resolución de las copias son muy buenas. El escáner llega rapidísimo, entonces es una gran compañía. Acá en D&M Pharma trabajamos con Cónica Minolta. Es lo mejor. Señoras y señores, bienvenidos aquí a su programa especial, Hamza. Hoy día con el señor Adrián Gagón. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Adrián, hoy día queremos darle la bienvenida de manera muy especial a una prestigiosa marca que se suma también a la familia de Hamza. Esta marca es Sansun. Señoras y señores, Sansun también. Para brindarles a ustedes más variedad en productos y sobre todo siempre con la caridad y el respaldo que le ofrece Hamza. Hoy les presentamos las multifuncionales de Sansun. Adrián. Así es, Rubén. Ahora tenemos la multifuncional Sansun Multiexpress 4580, Rubén. Aquí la tenemos. Qué excelente. Oye, Adrián, se ve bonito. Ya lo saben, amigos, hoy estamos Hamza aquí a nivel nacional con Sansun. Juan, cuéntame las prestaciones de esta máquina. A ver, Adrián. Mira, Rubén, lo que tiene esta máquina es algo muy impresionante. Es fotocopiadora, impresora, escáner. Es multifuncional. Tiene copiadora, impresora, fax y escáner. Cuatro máquinas en una. Aparte de eso, si bien es cierto, la máquina es blanco y negro, el escáner es de color. Una característica importante porque es Sansun. Tú sabes que Sansun trabaja mucho las tablets. Es uno de los líderes de tablets del mundo y de dispositivos móviles. Tiene incorporado en la práctica una tablet, Rubén. ¿Esto es una tablet, Adrián? Así es, Rubén. Tú desde aquí, ya, a través del sistema de Android de Sansun, puedes editar documentos, puedes navegar incluso. Es una computadora en la práctica en una copiadora multifuncional, Rubén. Oye, una tablet, estamos hablando de 500, 800 dólares. Así es, Rubén. Pero ojo que es Sansun. Y aparte, tú puedes controlar desde aquí todo tu dispositivo a través del exclusivo sistema de interfaz Android que tiene Sansun. Esta máquina es una súper, súper, súper multifuncional. Porque aparte de ello, tiene una gran velocidad. 45 páginas por minuto. A 1.200 dpi. Es decir, a una súper resolución, Rubén. Es un avión, entonces, también, Adrián. O sea, es muy rápida. Es muy rápida y también recomendada hasta 200.000 hojas. Es decir, para que la usen diversas personas. ¿Por qué? Porque también tiene un puerto de red para poder usarla en toda la oficina, Rubén. Tienes un escáner, ya, que se llama Dual Scan. Es decir, puede escanear por ambas hojas a la vez. Eso nos va a permitir tener o poder escanear hasta 60 páginas por minuto, Rubén. Qué bueno, miren. Esta es una máquina realmente completa. Ya lo saben. El Hamza hoy día les está presentando Sansun multifuncionales. ¿Qué tal, Adrián? Ahora, Rubén, la capacidad. Porque si tenemos una impresora multifuncional, copiadora, tan rápida, tenemos que tener abundante papel. Creo. 550 hojas de papel hasta tamaño legal que tú puedes poner aquí. Y mira, por si fuera poco. A ver. Tienes un bypass hasta de 100 hojas. Así es. Por eso, ahora sí, Adrián. Regalos, los regalos que se han pedido. No, no, no te puedo regalar, Rubén, porque ya es bastante regalos. Se están en una tabla. El público, mira, están aplaudiendo, Adrián, y quieren regalarnos. Por si fuera poco, Sansun, a través de Hamza, te va a regalar una impresora, Rubén. Mira, qué bien. Correcto, una impresora láser, Rubén. Por si fuera poco. Una máquina adicional. Oye, mira también. Adicionalmente, sí. Y puedo imprimir desde mi smartphone, de lo que quiero. Oye, qué interesante. Mira, Rubén, adicionalmente, te vamos a regalar una guillotina refiladora. Una refiladora. Así es, Rubén. Siempre Hamza con un buen. No, y siempre tradicionalmente, Hamza, aquí, con Sansun ahora, también tienes tu millar de papel. Así es, Rubén. No, pero por si fuera poco. Más todavía. Sansun te regala, Rubén, un kit lindo, con chimpuneras, con tu polo, tu tomatodo, Rubén. Así es, Rubén, porque en Sansun también es deporte. Y acuérdate que en Hansun también es deporte. Tenemos el equipo de voleibol. Así es. Y este año nos va para campeón. Increíble. Ojo. Nos falta lo más tradicional. Claro, Adrián. Lo más importante. Porque no puede ser un producto que venda Hansun si no tiene el tradicional reloj para ver cuánta plata está ganando usted por minuto y por segundo, Rubén. Perfecto. Miren qué tal Paquetón. Tienen esta impresionante multifuncional Samsung. Tiene su impresora Samsung de regalo. Tiene el millar de papel. La refiladora, el kit de Sansun y el infaltable reloj de Hamza, que hoy día nos están recomendando impresora multifuncional Samsung. Así es, Rubén. Precio total por todo esto, Adrián. Rubén, no es 3 mil dólares. No es 4 mil. Tomar un precio espectacular. A ver. 2 mil dólares, Rubén. No. Para 2 mil dólares. No, no, no. 2 mil dólares es un buen precio. Y están sonando los teléfonos porque hoy día se quieren llevar Samsung multiimpresora multifuncional Samsung. Vamos, Adrián. Rubén, ok. Un precio más, un descuento más. Bueno, ya, ok. 1 mil 700 dólares, Rubén. Oye, casi, casi me estás animando. Incluido el IGB, lógicamente. Casi me estás animando, pero hoy día Hamza siempre nos recomienda los mejores productos. Hoy es el momento también de empezar con Samsung. A ver, Adrián, último precio. ¿Cuál es el precio final que me vas a dar? Ok, 1 mil 399 dólares, Rubén, porque queremos vender miles y miles de unidades para que ustedes tengan la calidad de Samsung que ahora Hamza le ofrece a usted. Así es. Ahora, dime, Adrián, esta oferta de 1 mil 399 dólares, ojo, tome nota, donde se va a llevar usted su multifuncional Multiexpress 4580. Y todos estos regalos, ese es el precio final. Así es, Rubén. Correcto. ¿Para cuántas unidades? Para 200 unidades, Rubén. 200 combos completos. Tenemos 200 combos, porque ya el 201 tiene que pagar, Rubén, 2 mil dólares. Y sin regalos. Y sin regalos. ¡Ah, mire! No se lo pierda. Ya lo sabe. Quiere llevarse hoy día todo este combo espectacular. Tiene que llamar al teléfono que usted tiene aquí en la pantalla. Esta es su oportunidad. Esta es la mejor ocasión. Samsung hoy día. Y sobre todo la garantía, ¿no? De un año o 50 mil copias lo que ocurre primero. ¿Qué más? Más puede querer aquí en Hamza. Tiene garantía, repuesto, servicio técnico. Los mejores productos. Si Hamza lo respalda y si Hamza lo recomienda, es porque lo mejor sí o no, Adrián. Así es, Rubén. Señoras y señores, este es el momento de llamar. Llame ya. Llame ahora. Gracias a nuestros clientes por su confianza y apoyo. Seguimos trabajando por el Perú. Gracias, Perú, por su confianza. Hamza, peruanos como tú. Hamza, la compañía del color. Los atiende en Lima. Jirón, Lampa, 990. Teléfono, 427-8740. Hamza, Huancayo. Jirón, Ayacucho, 358. Teléfono, 2385-82. Hamza, Arequipa. Avenida del Ejército, 107, Yanaguara. Teléfono, 257739. Hamza, Piura. Jirón, Huancabelica, 296. Teléfono, 3033-09. Hamza, Cusco. Avenida del Sol, 934. Teléfono, 2630-05. Hamza, peruanos como tú. Amigos, tenemos ahora que presentar una maravilla de máquina. ¿Ok? Llamada B-SAP C3110 de Cónica Minol. La 3110, excelente, Adrián. Cuéntanos un poco. Una máquina que está aquí, ¿ok? Que dentro de todo este espacio tiene más de 600 patentes. Años y años de desarrollo para lograr colores espectaculares. Colores realmente fieles y fidelignos a la realidad. Una calidad fotográfica que puede usted usar en su oficina, en su negocio, o también para dar servicio al público. Una de las cosas más espectaculares que tiene Minolta, ¿ok? Es su sistema de interfaz Emperon, Rubén. El Emperon ya es un controlador de color que ha sido desarrollado durante varios años, mejorado, generación tras generación, y ahora lo incorpora este equipo. Antiguamente solamente lo usaban los equipos grandes, pero ahora Cónica Minolta, lo también lo coloca en este equipo, Rubén. Eso es algo sensacional. Eso, sumado a la calidad del tóner, un tóner muy pequeño, polimerizado al 100%, va a lograr una calidad fotográfica. Aparte de eso, tenemos una velocidad de 31 páginas por minuto. Una máquina que es súper multifuncional, ya que es escáner, impresora y copiadora. Tenemos un alimentador automático que está aquí en la parte de arriba, en la cual tú puedes pasar papel tamaño A4 y también papel tamaño legal, o diferentes tipos de tamaños de papel porque esto se puede regular, es adaptable. Ah, perfecto. Ahora, tú puedes imprimir y copiar hasta tamaño legal. Esta máquina tiene la particularidad que te vienen todos los tóneres completos, es decir, vienen full charge o full carga. Perfecto. Tenemos el yellow, el mayenta, el cian y el negro, Rubén. Muy fácil es de intercambiar, ¿no? Es que bueno. Básicamente, ¿no? Muy fácil, cualquier persona lo puede hacer. Cambiar el tóner es verdaderamente sencillo. Una máquina práctica, sencilla de usar y sobre todo de gran calidad y una resolución increíble. Tienes PCL, PostScript, es decir, muchas fuentes de impresión, con lo cual usted puede imprimir mucho más rápido los textos y de mayor calidad. Te quiero señalar también que la máquina tiene, cuenta con un puerto USB y también cuenta con un puerto de red, para que lo puedan compartir muchos usuarios sin ningún problema. En la oficina, en el centro de copiado, en el negocio, donde usted quiera ya lo sabe. Esta es la B-Jap C3110 y los regalos, Adrián. Así es, Rubén, porque ahora todo se dice a Colombia. Y una vez hagamos el paquete, el combo especial. Ok, como siempre te vamos a regalar una guillotina completamente metálica, dura, pesada, así como acostumbramos a regalar aquí en Hamza. Así es, porque usted quiere todas sus cositas para trabajar, señoras y señores. Ahora, estábamos hablando de las presentaciones que había que entregar, monografías, de repente una licitación, etcétera. Entonces, te vamos a regalar una anilladora semiprofesional. Ahí está una anilladora, qué bueno, estos, y los anillos también, ¿no es así? Bueno, para que tampoco gastes tus primeros anillos, te los vamos a obsequiar también. Miren mis anillos, ok. Lo infaltable también. Ahora, papel de muy alta calidad, con alta blancura también, para impresión. Y todo completo, aquí en Hamza siempre nos dan todo completo, un millar de papel, mi guillotina. Oye, Adrián, ¿y el reloj de Hamza que es infaltable? Bueno, vamos a darte el reloj de Hamza, que es infaltable, y te va a indicar cuánto color va a ser por minuto, Rubén. Y cuánto billete usted también está ganando o está ahorrando con Cónica Minolta y con Hamza. Adrián, extraordinario paquete, extraordinaria oferta, Villa 3110. ¿Cuál es el precio normal de todo este paquete? Mira, Rubén, te voy a dar un precio espectacular. A ver, realmente, de una vez. A ver, ok, amigos, 2.500 dólares. Oye, está bueno, mira, la verdad que para un estudio fotográfico... Mirarnos un descuento especial, Adrián, de verdad, de una vez. Acá siempre pedimos descuentos porque el público quiere mucho. Solamente para 200 unidades, Rubén, el precio normal de este equipo. Es de 2.000, si los regales, es de 2.500 dólares. No, pero queremos un descuento con todos los regalos para que... Es una máquina prácticamente profesional. Están sonando los teléfonos y están pidiendo descuentos. Ok, 2.000 dólares, Rubén, pero sí, ya, para que llamen, ¿no? No, 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 el último, el último, ahora sí, mira, estamos hoy día trabajando, la gente está contestando el teléfono y están pidiendo un descuento. Bueno, bueno. ¿Cómo no? Si nos están haciendo las indicaciones. Vamos a darles a ustedes un precio súper especial. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Si es que vamos a la máquina 201, ya esa tiene que parar el precio normal. Los 2.500. Correcto. Pero otra cosa que es importante. A ver. Se puede entregar en Lima, en el área metropolitana, Huancayo, área metropolitana, Cusco, Arequipa y Piura. Así es, Rubén. En esos sitios importantes donde están las tiendas de casa. Ningún costo adicional. Al mismo precio que me vas a dar. Al mismo precio. ¿Cuál? Pues yo te digo, 1.799 dólares, Rubén. Ese precio sí me gustó, de verdad. 1.000 incluido el IGB. ¿Y ese mismo precio me lo respetas ahí en ese sitio? Hasta los 200. Hasta los 200. 201 hemos quedado que va a pagar el precio normal. Miren, llamen en este momento. Usted que nos está llamando, miren, nos están haciendo las indicaciones las chicas de teléfono. En ese momento hay personas que están contestando, sí o no, Adrián. Así es, Rubén, porque estamos trabajando siempre para todos nuestros clientes. Adrián, y la garantía que Hamsa siempre nos da, ¿cuál es la garantía? Rubén, para este equipo te voy a dar una garantía ilimitada. ¿Sí? Un año. Así es, Rubén. Un año la cantidad de copias que yo haga. La cantidad de copias que tú hagas. Miren, porque aquí en Hamsa... Un año por desperfecto de fábrica, así que tienen que aprovechar. Así es. Por eso que llamen ahora. Claro, llame ya, porque ¿saben qué? Esta oferta es solamente para 200 personas. 1,799 dólares. Esta es la B-Jab C3110. Extraordinaria, cónica, minolta, color. Con todo este combo completo por tan solo. 1,799 dólares. Aproveche esta oportunidad ahora. Llame ya. Llame ahora. Gracias a nuestros clientes por su confianza y apoyo. Seguimos trabajando por el Perú. Gracias, Perú, por su confianza. Hamsa, peruanos como tú. Hamsa, la compañía del color. Los atiende en Lima. Girón Lampa, 990. Teléfono, 427-8740. Hamsa Huancayo. Girón Ayacucho, 358. Teléfono, 23-85-82. Hamsa Arequipa. Avenida del Ejército, 107, Yanaguara. Teléfono, 25-77-39. Hamsa Piura, Girón, Huancabelica, 296. Teléfono, 30-33-09. Hamsa Cusco, Avenida del Sol, 934. Teléfono, 26-30-05. Hamsa, peruanos como tú. Somos MJ Photo Store. Estamos ubicados en la avenida Nicolás de Piero, la 783. Somos una empresa especializada en desarrollar trabajos de photobooks y también lo que es impresiones en alta calidad. Muchos de nuestros trabajos los realizamos con máquinas Cónica Minolta, Prensa Digital C70HC. Como especialistas en impresión, con la máquina Minolta podemos desarrollar photobooks, trabajos de impresión de altísima calidad. En MJ Photo Store desarrollamos una amplia gama de productos y servicios. ¿Dónde nos encontramos en este momento? Centro Global de Investigación para la Capacitación. Especialmente lo que son cursos y diplomados en la modalidad a distancia o semipresencial. Ustedes trabajan con la marca Cónica Minolta. Excelente. Nosotros estamos viendo la calidad y mayormente también por la rapidez. En este sistema lo tenemos rápido. En cuanto al manejo, ¿es una máquina amigable? ¿Han tenido algún asesoramiento especial? Cuéntenos. La empresa Hansa nos brinda una capacitación constante al personal que opera la máquina. Aquí en Centro Global de Investigación para la Capacitación, trabajamos con Cónica Minolta. Lo máximo. Señoras y señores, seguimos aquí en Hansa, la compañía del color y la compañía que tiene ofertas para cada necesidad. Para usted, amigo empresario, para usted, amigo emprendedor, para todos. Adrián, hoy día tenemos un combo especial, una pareja ganadora, Adrián. Así es. Nosotros hemos preparado aquí en Hansa, un dúo de máquinas que al final le va a parecer como si fuera el precio de una sola, pero pensada especialmente para usted. Pensado en sus necesidades. Pensado en la necesidad de su negocio. Pensado en la necesidad de su oficina. Pensado tal vez en la necesidad de su colegio. Pensado tal vez en la necesidad de su institución. Y miren, este combo es tan especial que va a traer una máquina en blanco y negro y otra máquina en color. La particularidad de esta máquina de aquí y por lo cual hemos pensado es que usted puede hacer copias o impresiones hasta tamaño A3. Eso es muy importante. Así es, Rubén. A3, A4, A6. Usted puede hacer diferentes tipos de impresión. Y otra cosa que es bien importante. Dentro de este dúo de máquinas, usted puede escanear a color en esta tapa de aquí sin ningún problema porque la 215 le puede a usted escanear a color. Son dos máquinas. La B-SAP C35P y la B-JAP 215 de Cónica Minolta. Ambas de Cónica Minolta, qué excelente. Blanco y negro y color. Sí. Ahora, esta máquina realmente es no solamente un caballito de batalla. No es un toro de lucha. Realmente es una máquina espectacular para que usted pueda imprimir, 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 imprimir riéndose de los costos. Porque cuando hablamos de impresión, es bien importante hablar de costos. Miren, este es el secreto de este equipo. ¿Este tóner? Así es. Un tóner aproximadamente para 11.500 impresiones, Rubén. Correcto. Es un montón de tóner, el cual tiene un costo increíblemente bajo. Aquí no hay que rellenar absolutamente nada. Aquí no hay que mancharse las manos. Esta máquina tiene una velocidad hasta de 21 impresiones o copias por minuto. Ahora, vamos a ir a la segunda máquina. Correcto. Cuando usted quiere color, usted puede venir aquí a imprimir a esta máquina que es espectacular. ¿Por qué? Por su calidad en color. Y también, el blanco y negro tiene un costo bajísimo. Pero Rubén, en este equipo, tú vas a tener los tóner completamente llenos. Al 100%. Al 100% que te vienen ya con la C35P para 6.000 impresiones. Con los cuatro colores. Es decir, que prácticamente ya la máquina te sale a un precio espectacularmente bajo. Rubén, es decir, la calidad del equipo es altamente HD, alta definición en su impresión. Es bien importante, Rubén, señalar que tú vas a poder tener una máquina a colores y una máquina en blanco y negro por separado. Pero también, que tú vas a poder trabajar diferentes lenguajes de impresión y lo vas a poder hacer en red, Rubén. Así es que, este es un combo perfecto, legal, A3. ¿Qué más quiere usted? Así es. Miren, si usted tiene una oficina, ya tiene la solución. Esto de repente para la gerencia, para acabados finales a color, para presentaciones de lujo. Y esto para toda esa papelería que se hace en cualquier momento y en volúmenes increíbles. Y si usted tiene un negocio, también, por favor, va a poder ofrecer trabajos finos y trabajos masivos. Adrián, ¿qué regalos me vas a dar? Bueno, te vamos a dar, ok, en primer lugar, un tóner completamente lleno para este equipo de aquí, ok. Donde tú vas a poder tener una gran cantidad de hojas. Son casi 11.500, casi 12.000. Así es, Rubén. Además, Rubén, te vamos a dar una máquina. Perfecto. Que es una máquina encuadernadora a calor, Rubén. Es una máquina realmente que está siendo bastante comprada últimamente por la alta versatilidad al momento de hacer tus empaces. Qué importante. Y todas son cosas muy útiles aquí para el trabajo. Y te vamos a dar también, ya, en los covers, para que tú puedas también, ya, térmicamente pegar las hojas. Perfecto. Miren qué bueno, qué interesante. Una guillotina, como siempre, completamente metálica. ¿Ya? Así, como usted la quiere. ¿Listo? Y un millar de hojas de alta blancura para que tú puedas imprimir, imprimir, imprimir. Y sobre todo no gastar plata cuando tú ya compras y recibes todo tu combo completo. Oye, pero ahí, de verdad, quiero un más realito. Así es. Mira, este equipo que también te he regalado, ya, tiene dos funciones. No solamente es encuadernadora, sino también es enmicadora. Y te estamos dando las micas, completamente gratis, de tamaño grande. Oiga, mira qué completo. Mira, la verdad, este paquetón me parece genial. Y mi reloj de Hamza, que todo el perro está esperando. Siempre te lo vamos a dar, ¿correcto? Pero habría que ponerlo aquí, Rubén, en medio de las dos, en medio de estas dos bellezas que son Cónica Minolta para ustedes, amigo. ¿Cuál es el precio de todo este paquetón, Adrián? Mira, Rubén, el precio normal. ¿Ya? De esto es 4 mil dólares. ¡Ah! Pero de verdad no vale, ¿ah? De verdad que no vale. De verdad que no vale. Porque tenemos color profesional. Son dos equipos. Son dos equipos. Pero hoy día vamos a tirar la casa por la ventana porque de verdad estamos... Vamos a tener un precio espectacular, Rubén. ¿Qué está nacional? 3 mil dólares para 250 combos que hemos preparado para ustedes, para allá. Ustedes que ya están llamando por teléfono, Rubén. Ese numerito no me gusta mucho. Un numerito más chiquito porque la gente, mira, están llamando, nos están haciendo señales las chicas de que están contestando el teléfono y la gente quiere el descuento. Pero solo para los 250 combos que hemos dicho. Ya. Se ve un precio súper especial. A ver. 2 mil 399 dólares. Y eso, usted aquí en Lima, Cusco, Arequipa, Piura y Huancayo puede tener completamente gratis y a domicilio este combo. Por eso, llámenos ahora. Miren, ya lo saben. A ver, y tome nota. Usted tiene hoy día esta única oportunidad. Y el precio es extraordinario. 2 mil 399. ¿Qué recibe? Una extraordinaria C35P a color de cónica Minolta. También tiene la B-Jab 215 para copias masivas en blanco y negro y escanea color. Y todos estos regalos. Imagínense también un tóner gigantesco que hace casi 12 mil copias. Por este precio extraordinario de tan solo 2 mil 399 dólares. Básicamente lo que a veces le puede costar hasta una máquina. Hoy día se lleva usted dos máquinas. Todos estos regalos. La garantía de Hamza siempre, Adrián. Así es, Rubén. Nuestra garantía es de un año. Y acá hay repuesto servicio técnico. Y sobre todo, este precio se respeta, señoras y señores. Para las 250 personas que llamen en este momento y se lleven este combo espectacular de cónica Minolta. Llame al teléfono que tiene usted en la pantalla. No pierdas la oportunidad. Llame. En este momento están atendiendo, ¿no es así, Adrián? Estamos atendiendo siempre para ustedes. Visítenos también. Visite nuestras tiendas en Lima, en Piura, en Arequipa, en Cusco y en Huancayo. También va a ser atendido y va a tener esta misma oferta, pero solo para 250 personas. Llame ya. Llame ahora. Te presentamos la verdadera destructora automática que hará todo el trabajo por ti. La base de la innovación se encuentra en la tecnología patentada Alimentación Segura, con un mecanismo de alimentación mediante palas tractoras que de forma constante y eficaz arrastran todo lo que se desea destruir hacia el robusto bloque de cuchillas de gran capacidad. Al contrario que otras destructoras automáticas del mercado, las automax pueden destruir todo lo que una destructora tradicional puede hacer, sin limitaciones, pueden con todo. Destruyen papel arrugado, papel brillante, múltiples hojas dobladas, papel con clips y con grapas, incluso propaganda, además de CDs y DVDs. Las destructoras automax ofrecen el más alto rendimiento, diseñadas pensando en el consumidor, con el sistema antietasco total, que proporcionan funcionamientos y complicaciones. Ya sea desde casa o desde la oficina, sentirse cómodo en el espacio donde trabajamos es esencial para nuestro bienestar. Crea tu espacio de trabajo ideal con la gama de accesorios ergonómicos I-Spire Series de Philoos. Eleva tu pantalla para proporcionarte mayor comodidad de visualización. Esta colección de productos también incluye reposamuñecas para teclado y ratón, cojín lumbar, reposapiés y varios accesorios de escritorio para mantener tu espacio de trabajo siempre organizado. Combina los accesorios de la gama I-Spire Series para sentirte inspirado mientras trabajas. En Fellows estamos orgullosos de presentar los purificadores de aire Air Max. Esta línea incluye el modelo Air Max DX5, el Air Max DX55 y el Air Max DX95. Los purificadores de aire Air Max tienen pantallas táctiles de fácil utilización. El sensor Air Smart controla la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para mantener el aire purificado. Las luces cambiarán de azul a ámbar y rojo para indicar el nivel de impurezas en el aire. Presione el icono Más para aumentar la tasa de ventilación del aire para eliminar aún más los alérgenos, virus y gérmenes de su entorno. Los purificadores de aire de Fellows Air Max son fáciles de transportar gracias a un asa que facilita su traslado. Disfrute de su purificador de aire Fellows Air Max. Es la mejor protección para el aire que respira.